Si la carne es débil, si esto está prohibido, Si hay un pan caliente, si hay un cigarrito, si hay un buen amigo, El muerto está vivo, al menos hoy, el muerto está vivo, Al menos hoy, el muerto está vivo, Si cambias de suerte, si hay cabezas sueltas, Si el mensaje vuelve, si hay otra botella, Si hay algún sonido, el muerto está vivo, Al menos hoy, el muerto está vivo, Al menos hoy, el muerto está vivo, Que si, que si, que fue de ti, Que si, que si, que fue de mí, Al menos hoy, el muerto está vivo, Al menos hoy, el muerto está vivo, Al menos hoy, Al menos hoy, el muerto está vivo, Al menos hoy, el muerto está vivo, Gracias.